la gente hoy no está por agricultura muy pocas personas dicen yo quiero sembrar esto yo quiero tener por ejemplo una granja de gallinas o yo creo que hay muchas casas que no tienen animales y sea turismo y estuve trabajando 12 años en las américas en un hotel y en ese tiempo pues la finca estaba abandonada estaba parada entonces no pensaba en hacer nada el gusto es que ni me pasaba por la cabeza el turismo me trajo de vuelta cuando yo no quería de pequeñas que tenemos que ir otra vez para la finca fue un viaje de ida y vuelta estudié y trabajé como periodista muchos años tuvimos un pequeño bajón como pasa en todo y ahí había que luchar había que luchar para para levantar la empresa y ahí yo creo que fue cuando yo me decidí del todo a dejar digamos de lado el periodismo y trabajar aquí tienes que sacar de la tierra lo que da la tierra no tienes que hacer transformaciones con algo químico que no lo necesita es la viña la que hay que cuidar teniendo la materia prima ya se puede elaborar lo que tú quieras a donde lo quieras llevar y de momento eso es lo que estamos haciendo mamá cumplió los 65 años le faltaban seis meses para cobrar una paga como puede ser y nunca la cobró y no fue por no trabajar porque más no pudo trabajar no ya había mucha explotación y como mamá miles hay que estudiar su UFO no estamos viendo lo que esa es la seria. ajuste milé y técnico entonces tenían